Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo hoy miércoles 25 de mayo de 2022. Son las 8 de la noche en Colombia y damos comienzo a un nuevo video en directo. En esta ocasión con un ejercicio de cálculo de una variable donde vamos a determinar el área encerrada por dos curvas. Esta es una de las aplicaciones de las integrales definidas. Esto corresponde a cálculo de una variable. Va a quedar localizado aquí en la lista de reproducción número 6 de este mi canal principal Julio Profe. Donde están todos los temas de cálculo de una variable. Aquí está entonces el ejercicio. Vamos a determinar el área encerrada por esas dos funciones, por dos curvas. Una función de segundo grado, acá una función de primer grado. Vamos a realizar el procedimiento de forma detallada, paso a paso. Y al final vamos a realizar su comprobación utilizando para ello mi calculadora recomendada. La Casio ClassWiz modelo FX991LAX. La calculadora ideal para la secundaria y la universidad. Este video se realiza gracias al apoyo de la marca Casio, representada en Colombia por la empresa Grupo Stature de la ciudad de Medellín. Aquí en la descripción del video les dejo toda la información de dónde pueden conseguir estas calculadoras, las Casio ClassWiz. En la página oficial de Casio en Colombia también están las redes sociales de Casio Calculadoras Colombia. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Allí los invito para que sigan estas redes. Y estén pendientes de las novedades, de los descuentos, de los sorteos que se hacen periódicamente. También pueden conseguir estas calculadoras aquí en la ciudad de Cali, en el Centro Comercial San Andresito. Específicamente en el local 123, llamado .5, el almacén .5. Aquí en la descripción del video también les dejo toda la información del almacén .5, su teléfono, su dirección, su celular. Toda la información para que puedan adquirir allí las calculadoras Casio ClassWiz originales, con factura, con todo lo que manda la ley para que tengan un producto original de excelente calidad. Recuerden que la mejor inversión es la que se hace en educación. Entonces, sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a saludar, como siempre, a quienes ya me están acompañando por acá, en el directo. Sí, por aquí ya tengo... Ay, se me apagó el... Ahora sí. Ahora sí, aquí lo tengo. Miren, el retorno, sí, para saber que estamos en línea en este momento, en plena transmisión en directo. Vamos a saludar a quienes ya me acompañan por acá, que ya han estado dejando sus mensajes. Saludamos a Bernhard Gosslis, siempre me cuesta pronunciar su nombre. Volodymyr Ganshuk, Conde Huacani Danilo Osman, bienvenido Danilo. A Yupis HDZ, Guillermo Adán. Saludamos también a Danko 2020, Jara Jara. También a Henry Santana. Al estimado Telmo Miguel Espada Oporto, que siempre nos acompaña desde Bolivia. Saludamos a Marcelo Santa Cruz. A Esmeralda Sepúlveda. A Lucifer. A Luigi Maldonado. A ver, más abajito, la luz del placer. Don Hollow, el Megamichi, está por aquí acompañándonos. Muchas gracias, Don Hollow, acompañándonos desde Costa Rica. Saludamos a Byron Daniel Araujo. A Terence Strickman. Muchas gracias, Terence. Gracias por estar aquí presente. A Génesis Zambrano, desde Ecuador. Desde Guayaquil, Ecuador nos escribe. También a Romer Huaygua. Espero haberlo pronunciado. Huaygua. Creo que así se pronuncia. Alejandro Kass, buenas noches. Angélica María Torres, buenas noches. Alan Martínez, más abajito. A ver, a Terence Strickman, ya la había saludado. A Romina, desde Santiago de Chile. Muchas gracias. Bastián Ignacio Burgos, desde Chile. Muchas gracias. Profe Ramirín también, Ricardo Chávez. David Flores Chávez, bienvenido, David. Qué gusto tenerte por acá. David, que también me suele acompañar en el canal de juegos. Sí, en el Julio Profe Gamer, los fines de semana. Palmerín, Mendoza, Leonardo David, bienvenido. Profe Ramirín, desde Bolivia, nos escribe. Fernández Márquez Franco. También saludamos a José Andrés Reyes. Heiner Bosa, Carla Janet Ramírez, Sebastián Carabalí Valencia, Ana Milena Carreño, desde Cali, de aquí de mi ciudad. Muchas gracias, Ana Milena. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. Ya saben que hago toda la explicación detalladamente, paso a paso. Después pasamos a utilizar la calculadora Casio Class Swiss. Bueno, exactamente su emulador. Recuerden que aquí en la descripción del video les dejo la información. También para que descarguen el emulador de la calculadora, el programa que permite llevar al computador todas sus funciones. Allí vamos a hacer todo el proceso de comprobación. Ver cómo la calculadora nos genera un código QR para poder observar las gráficas. Y también para comprobar al final la integral que se nos va a formar para determinar esto que nos piden acá. El área encerrada por las dos funciones. Y una vez yo termine, vuelvo con ustedes para revisar sus mensajes en el chat. Listo. Perdón un momentico. Un segundito. Antes de comenzar. Listo. Entonces vamos a... Perdón un momentico. Yo configuro bien esto acá. Perdón un segundito. Para poder empezar. Debo tener retorno. Es que se me fue. Se me fue el retorno, pero ya. Listo. Ahora sí. Ya tenemos entonces de retorno. Listo. Perfecto. Entonces suena la campanita con la que damos inicio a la clase. Y ya saben, vuelvo con ustedes para revisar sus mensajes en el chat. Por favor, buen comportamiento en este espacio que es de ustedes. Entonces suena la campanita. Y empezamos la clase. Nos piden entonces determinar el área encerrada por estas dos funciones. Observamos aquí, bueno, una función de tipo cuadrática. Una función de segundo grado. Y por acá tenemos una función de primer grado. Esto va a ser una línea recta. Entonces tenemos que encontrar cuál es el valor o la cantidad de área o de superficie encerrada por esas dos líneas, esas dos curvas. A eso se le llama curvas, sin importar si una de ellas es una línea recta. En general, pues se habla de curvas porque son líneas en el plano cartesiano. O sea, son funciones, en este caso, funciones que dependen de la variable X. Lo primero que tenemos que hacer en estos casos es determinar dónde se cruzan o dónde se intersectan esas dos curvas. Entonces vamos a hallar justamente eso que se llaman los puntos de corte. Puntos de corte. ¿Sí? O puntos de intersección de las dos funciones. Y para ello lo que hacemos es igualarlas. O sea, igualamos las expresiones en X. En este caso, tomamos 2 menos X al cuadrado y lo igualamos con X. ¿Sí? Hacemos la igualación de las dos expresiones que forman o representan las funciones. O sea, aquí tenemos la función cuadrática o función de segundo grado y aquí la función lineal. Al hacer esta igualación se nos forma una ecuación. En este caso, podemos reconocer que se trata de una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática. Y recordemos que en esos casos lo conveniente es tener la ecuación, digamos, organizada de la forma. Atención. La forma de una ecuación cuadrática, ¿no? X al cuadrado más BX más C igual a cero. ¿Sí? Este es el modelo estándar. ¿Sí? O la, digamos, la forma que distingue a una ecuación cuadrática o de segundo grado. Es decir, que tengamos la ecuación organizada y también la expresión igual a cero. Entonces, vamos a hacer eso. Por acá, podríamos, bueno, inicialmente dejamos esto acá y pasamos esta X para el lado izquierdo. Llega como menos X y todo esto queda igual a cero. X está positiva, llega al otro lado con signo negativo. O es lo mismo que si acá restamos X a ambos lados. Ahora sí vamos a organizar esto de acuerdo con esto que se nos presenta allí. Y comenzaríamos con el término de grado 2, que sería menos X al cuadrado. Después seguimos con el término de primer grado, que sería menos X. Y luego el término independiente, que sería más 2. Y todo esto está igualado a cero. Simplemente hacemos una reacomodación de los términos. Ahora, es conveniente que esto empiece con signo positivo. O sea, no es tan frecuente que empiece con signo negativo. Esto es más habitual o incluso más favorable si empieza con signo positivo. Entonces, para lograr eso, simplemente decimos que se multiplica por menos 1. Se multiplica ambos lados de la igualdad por menos 1. Con eso logramos que acá nos cambien los signos. Nos queda entonces X al cuadrado más X menos 2. Y al otro lado multiplicamos cero por menos 1. Uy, casi se me cae. Esto nos da cero. ¿Listo? Entonces, al lado izquierdo simplemente notamos el cambio de signos. Y acá en el lado derecho nos sigue dando cero. Tenemos ahora sí la ecuación cuadrática, ya escrita de acuerdo con este modelo. La ecuación de segundo grado, donde tenemos varios caminos. Uno de ellos, recordemos que es la fórmula cuadrática, o la fórmula del estudiante, o la fórmula general. La famosa fórmula de X es igual a menos B, más o menos, la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4AC. Y todo esto sobre 2A, sí, la famosísima fórmula cuadrática. Pero recordemos que hay otro camino, que es el de la factorización. Y por eso no debemos olvidar los casos de factorización. Porque si esto de acá logramos factorizarlo, pues vamos a conseguir las soluciones de la ecuación de manera mucho más rápida. Entonces, de hecho, esto acá constituye un trinomio de la forma X al cuadrado más BX más C. Uno de los casos de factorización. Vamos a ver si se puede factorizar por ese camino. Entonces abrimos dos paréntesis. Aquí escribimos la raíz cuadrada del primer término, que sería X. Aquí está. Luego definimos los signos, ¿no? Aquí tenemos signo positivo. Más por más nos da más. Más por menos nos da menos. De esa forma definimos los signos en los paréntesis. Y ahora buscamos dos números. Uno positivo y otro negativo, que multiplicados entre sí nos dé como resultado menos 2. Y que al sumar los entre sí nos dé como resultado más 1. O sea, el coeficiente del segundo término. Buscamos y encontramos que esos números son más 2 y menos 1. Veamos, más 2 por menos 1 nos da menos 2. Y si sumamos, pues, 2 o más 2 con menos 1, esa suma nos da 1 positivo, que es el que tenemos aquí como coeficiente TX en el segundo término. Entonces, miren que sí se pudo factorizar de forma muy sencilla. Y como esto está igualado a 0, entonces aplicamos... Bueno, ya sabemos que por este camino no nos fuimos, ¿sí? Por el camino de la fórmula cuadrática. Y entonces lo que hacemos ahora es aplicar el teorema del factor nulo. Bueno, recordemos, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. O sea, igualamos a 0 cada uno de los factores obtenidos. Entonces, voy a seguir por acá. Nos quedaría entonces que X más 2 es igual a 0. O, si aquí usamos el conectivo lógico O, X menos 1 es igual a 0. Sí, miren, aquí usé el conectivo lógico O que indica unión. Mientras que acá usé el conectivo lógico Y, que es el que indica intersección. Sí, aquí al final vamos a como a cruzar las dos líneas y a ver cuál es la región comprendida entre ellas. Entonces, por eso se habla como de una intersección. Mientras que acá es la unión. O sea, unimos esta solución con la que nos dé por acá. Resolvemos para X en cada caso. Por aquí, pues, despejamos X, nos queda menos 2. 2 está positivo, pasa al otro lado con signo negativo. 0 menos 2 da menos 2. O es lo mismo que si restamos 2 a ambos lados. Y por acá despejamos X, nos da 1 positivo. 1 está rezando, pasa a sumar con 0, nos da 1. O es lo mismo que si sumamos 1 a ambos lados de la igualdad. Y allí tenemos entonces las dos soluciones de la ecuación. De la ecuación cuadrática, ¿no? De la ecuación de segundo grado. Bueno, esta, esta, como la queramos ver. Al final, repito, lo que hacemos es transformarla para que nos quede como una expresión sencilla de analizar. Si la hacemos por factorización o incluso si fuéramos a tomar el camino de la fórmula cuadrática. Aquí están entonces las dos soluciones. Eso quiere decir que estas dos curvas o estas dos funciones van a tener intersección o corte en estas dos abscisas. O en estos dos valores de X, que son menos 2 y 1. Entonces, vamos a, ya con esta información, nos va dando como una idea de cuál es la zona que podemos ir configurando en el plano cartesiano. Yo voy a borrar esto de acá entonces. Vamos a quitar esto. Y voy a anotar simplemente los resultados. Estos que tengo por acá, vamos a escribirlos por aquí. Sabemos que los cortes van a ocurrir en X igual a menos 2 y en X igual a 1. Sí, van a ser los dos, las dos abscisas, los dos valores de X, donde se produce la intersección de las dos curvas. Y con esto, ya nos vamos entonces a realizar la gráfica en el plano cartesiano. Entonces, vamos a trazar los ejes. Eje X, eje Y. Entonces, veamos. Vamos a trazar por aquí el planito cartesiano para representar eso. A ver, trazamos por aquí entonces el eje vertical. A ver, aquí lo dibujamos, eje vertical. Este va a ser el eje Y. El eje de las ordenadas. A ver, veamos una cosa. Esto va a ser una parábola que abre hacia abajo. Aquí lo vemos porque, pues, el término que tiene X al cuadrado tendría signo negativo. O sea, la función sería de la forma Y igual a menos X al cuadrado más 2, ¿no? O sea, reescribiendo esto, de esta manera, aquí nos damos cuenta cuando la parábola, la función cuadrática, tiene coeficiente negativo para el término de X al cuadrado. Entonces, ya de una vez esto se indica que será una parábola orientada hacia abajo. Recordemos que la gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola vertical que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y eso depende del signo del coeficiente principal. En este caso, como es negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. Bueno, cuando X valga 0, esto nos va a dar 2, ¿no? O sea que, más o menos, nos interesa que aparezca el 2. Digamos que, bueno, por acá estuviera el 4. Por acá podemos decir que está el 2. Sí, manejando, pues, una escala apropiada. Por acá tendríamos, más o menos, entonces, el eje X, o sea, el valor 0. Por aquí lo trazamos, entonces. Y hacia abajo, pues, la zona negativa, ¿no? Entonces, por acá tendríamos menos 2. Por acá tendríamos menos 4. Por acá tendríamos menos 6. Yo creo que ahí ya alcanza a salir. Bueno, cuando X vale 0, Y vale 2. O sea, alcanzaría a salir por acá. Ahora, en el eje horizontal podemos manejar, entonces, valores un poco más amplios. Sí, o sea, una escala más amplia para poder que nos aparezcan esos números que tenemos allá. Entonces, por ejemplo, aquí podemos manejar el menos 1. Por aquí el menos 2. Por acá tendríamos el menos 3. Entonces, hacia acá los valores positivos. Sí, por aquí tendríamos 1. Por acá el 2. Por acá el 3. Yo creo que allí ya lo podemos dejar. Por acá está el eje de las X. Bueno, hacia allá tendríamos el eje X negativo. Y hacia abajo, por acá, pues, el eje Y también negativo. Quitamos esta partecita de acá. Y entonces, ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la generación de puntos, ¿no? Sí, de coordenadas para poder graficar esas dos funciones. Vamos a comenzar con la función cuadrática. Entonces, veamos. Cuando X vale menos 2, vamos a tomar valores justamente comprendidos entre estos números. Cuando X vale menos 2 en la función cuadrática, aquí, menos 2 al cuadrado, esto nos da 4 positivo, ¿no? Que haría 2 menos 4, eso nos da menos 2. O sea, que cuando X vale menos 2, Y vale menos 2. O sea, nos va a quedar justamente aquí. No, perdón un momentico. Perdón un momentico, perdón un momentico. Ah, sí, sí, sí. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 2, efectivamente. Cuando X vale... Sí, sí. Estaba pensando en otra cosa, pero no sé. Sí, cuando X vale menos 2, menos 2 al cuadrado, esto nos da 4 positivo. 2 menos 4 es menos 2. Entonces, tenemos la pareja menos 2, menos 2. Cuando X vale menos 1, ¿sí? Si X vale menos 1, que es un valor comprendido entre estos dos números, lo traemos acá. Menos 1 al cuadrado nos da 1 positivo. Y al final, 2 menos 1 nos da 1. O sea, que para menos 1, Y vale 1. Sería allí. Cuando X vale 0, como decía ahora, si X vale 0, 0 al cuadrado nos da 0. 2 menos 0, al final es 2. Nos daría aquí este punto entonces. Si X vale 0, Y vale 2. Cuando X vale 1, si lo traemos aquí, 1 al cuadrado es 1. Y 2 menos 1 nos da 1. O sea, que 1 va con 1. Cuando X vale 2, 2 al cuadrado nos da 4. 2 menos 4 nos daría menos 2. O sea, cuando X vale 2, Y vale menos 2. Hagámoslo con 3 también. Como para completar allí la parte de la curva. 3 al cuadrado sería 9, ¿no? Entonces, 2 menos 9 nos daría menos 7. O sea, 3 bajaríamos por acá hasta... Con 3 bajaríamos hasta menos 7. Que sería aproximadamente por acá. Y lo mismo pasaría si trabajamos con menos 3, ¿no? O sea, si aquí X vale menos 3. Menos 3 al cuadrado nos da 9. 9 positivo. 2 menos 9 nos daría menos 7. O sea, que cuando X vale menos 3, Y vale menos 7. Sería por acá. Ya vemos entonces más o menos los puntos. A ver, este es un punto. Este que tenemos acá. Este otro. Este de aquí. Este de acá. Bueno, este que se forma aquí en el eje Y. Va a ser el corte con el eje Y. Este de acá. Y este de acá. Allí está, miren, la gráfica de la parábola vertical. Como les decía, con sus ramas orientadas hacia abajo. Voy a dibujarla entonces. Bueno, aquí me toca hacerlo más o menos a pulso. Ustedes allá podrían utilizar el curvígrafo, ¿sí? Estas reglas que permiten dibujar, pues, con mejor calidad las parábolas, ¿sí? Entonces, más o menos así. Recuerden que ya acá no debe quedar en punta, ¿no? O sea, aquí en donde va el vértice de la parábola, tiene que ser una curva redondeada. Si no puede terminar en punta. Este 2 vamos a quitarlo. Ahorita lo volvemos a dibujar. Vamos a bajar por aquí. Tocamos allí. Bajamos por aquí más o menos. Seguimos buscando el otro punto. Bueno, más o menos así. Ustedes me comprenden. No me queda, pues, muy precisa como quisiera. Porque lo estoy haciendo aquí a pulso. Pero al final, bueno, ahí nos da una idea. Repito, aquí va el 2. Este es el valor 2. Este es el vértice de la parábola. La coordenada 0,2. De allí nacen sus ramas que van dirigidas hacia abajo. Porque, como decía, el coeficiente de x al cuadrado es negativo. Entonces, ya tenemos la gráfica en color rojo de la función cuadrática. Vamos ahora con la gráfica de la recta. Con la función y igual a x. Entonces, trazamos. Esa va a ser una línea recta. Bueno, al final, con dos puntos va a ser suficiente. Y podríamos trabajar justamente con estos valores, ¿no? Cuando x vale menos 2, pues, como y es igual a x. Entonces, si x vale menos 2, y vale menos 2. Entonces, pasaría por menos 2, menos 2. O sea, por aquí. Y el otro valor que es cuando x vale 1, ¿no? Si x vale 1, pues, y también es 1. Entonces, pasaría por 1, 1. Exactamente por aquí. O sea, con estos dos punticos va a ser suficiente. Si queremos agregar otro punto, podríamos sumar el origen, ¿no? 0,0. Si x vale 0, y vale 0. O sea, que va a pasar por el origen de coordenadas. Y con estos valores, entonces, trazamos por aquí ya la recta. Sí, vamos a tratar de, bueno, conectar esos tres puntos. Entonces, trazamos por aquí la línea recta que va a ser la otra función. Entonces, bueno, esta recta sigue hacia allá. Sigue por acá también, sí. Se sigue extendiendo. Pasa, entonces, por este sitio, por este otro. ¿Qué son, entonces, los puntos de corte? Que son, justamente, los valores que encontramos al resolver la ecuación cuadrática o de segundo grado, ¿sí? Los cortes ocurren en menos 2 y en 1. Y ya podemos visualizar, entonces, pues, la zona encerrada. La que tenemos que encontrar, ¿no? El área encerrada va a ser esta figura que voy a pintar con este color, ¿sí? Vamos a hacerle un rayado para resaltar la zona que queda encerrada por las dos funciones. Entonces, vamos a ver allí. Digamos que lo importante de hacer estas gráficas es poder determinar, bueno, en la zona que queda encerrada, cuál es la línea que va por encima y cuál es la que va por debajo. Vemos, entonces, que entre menos 2 y 1, o sea, entre x igual a menos 2 y x igual a 1, en todo ese trayecto, siempre la línea que va por encima es la función cuadrática, o sea, la curva roja. O sea, y es igual a 2 menos x al cuadrado, ¿sí? Todo el tiempo es la línea roja. Y en ese mismo trayecto, o en ese mismo intervalo entre menos 2 y 1, la línea que va por debajo, o sea, como el borde inferior de esa región de color verde, pues es la línea recta, que es la recta y igual a x. Allí está, ¿sí? La otra función. Entonces, allí está. Se puede ver ya la zona encerrada por las dos funciones, por la función cuadrática y la función lineal. Y entonces, esto que tenemos por acá, esto que hemos pintado, es el área que debemos determinar, el área encerrada. Entonces, bueno, es allí cuando justamente vamos a acudir a lo que es la integral definida. Vamos a quitar esta regla de acá, que ya no se necesita. Y vamos, entonces, ahora sí a usar el cálculo. Si el cálculo integral, vamos a plantear una integral definida para poder determinar cuál es el valor de esa área encerrada. Entonces, decimos que el área es igual, planteamos una integral, ¿sí? En este caso, una integral que va a depender de x. Los valores que vamos a tomar en x van desde menos 2 hasta 1, ¿sí? El límite inferior va a ser menos 2 y el límite superior va a ser 1, ¿sí? Comenzaríamos aquí en menos 2, ¿sí? En este valor menos 2 y finalizaríamos aquí en 1, ¿sí? Hacemos todo este recorrido. Y luego viene la función superior o la curva superior, que sería 2 menos x al cuadrado, ¿sí? 2 menos x al cuadrado. Y esto menos la función inferior, que en este caso es x. Allí está. Ese es el planteamiento que debemos hacer. En términos generales, lo que se hace es esto. El área sería la integral, digamos, entre x igual a a, x igual a b, de una función superior f de x menos una función inferior g de x y todo esto con su diferencial de x. Esto es lo que hemos hecho en otras palabras, ¿sí? Definir los límites de integración, que son menos 2 y 1, valores en x, ¿sí? Que son los resultados de hacer la igualación de las dos curvas, o sea, sus abscisas en los puntos de corte. Luego la curva superior, que sería f de x, menos la curva inferior, que en este caso sería g de x. Y todo eso, pues, se protege esa expresión, que es esta que tenemos acá, y sin olvidar el diferencial de x, porque es una integral que depende en su totalidad de la variable x. ¡Listo! Después de haber planteado eso, ahora sí viene la parte de ejecutar esa integral definida, de resolverla. Comenzamos entonces por integrar cada uno de estos términos. Se puede hacer porque ellos están restando, o sea, es como integrar un trinomio, entonces vamos integrando cada uno de los términos. Integramos con respecto de la variable x. Integral de 2 nos da 2x, menos integral de x al cuadrado, que sería x al cubo sobre 3, y luego menos la integral de x, como esto es x a la 1, su integral será x al cuadrado sobre 2. Estamos ahí aplicando las reglas de integración, ¿sí? Para integrar cada uno de los términos. Y como es una integral definida, pues no anotamos la c, la constante de integración, sino que trazamos esta línea y anotamos los límites de integración, que son menos 2 y 1. Y ahora sí vamos a utilizar o a aplicar más bien lo que es el teorema fundamental del cálculo. Así que es reemplazar primero el límite superior en esta expresión, y luego el límite inferior, haciendo pues la diferencia o la resta entre ambas evaluaciones. Vamos entonces con el límite superior. Ah, bueno, antes de eso revisamos y aquí se puede simplificar algo. Vemos que no es posible, o sea que lo dejamos así. Y viene entonces la parte ya de reemplazar estos valores. Vamos con el límite superior, con el 1, que lo vamos a reemplazar donde está la x. Nos quedaría 2 por 1, menos 1 al cubo, sobre 3, y luego menos 1 al cuadrado, sobre 2. Allí está. Protegemos esto utilizando corchetes. Ahora, esto menos, vamos a abrir por acá otro corchetico. Yo creo que aquí me va a tocar borrar una parte de esta gráfica. Si borremos aquí, borremos por acá para que nos quepa. Ahora, realmente pues, esto no interfiere para nada en el dibujo, afortunadamente. Allí está. Listo, entonces seguimos. Ahora vamos a reemplazar el menos 2, ¿no? Nos quedaría 2 por menos 2. 2 por menos 2. Luego tenemos menos, entre paréntesis, menos 2 al cubo, sobre 3. Y esto menos, menos 2 al cuadrado, sobre 2. Y cerramos aquí el corchete. Entonces, repito, se aplica el teorema fundamental del cálculo, reemplazando el límite superior en la expresión, en la antiderivada, que es esta de acá. Y esto menos el reemplazo del límite inferior en la misma expresión, en la antiderivada. Menos 2 llena el lugar correspondiente a la x. Vamos a resolver entonces. Ya lo que sigue acá, como siempre les digo, es aritmética. Es la parte, entre comillas, fácil. Sí, porque ya es pura aritmética. Ya ni siquiera es álgebra, ni siquiera es cálculo, sino aritmética. Y por lo tanto, pues allí hay que tener muchísimo cuidado. Porque cualquier errorcito que se cometa, ya en esta fase final, pues nos va a afectar el resultado. Entonces, seguimos. 2 por 1 es 2. Menos, por acá tenemos 1 al cubo, que sería 1 sobre 3, un tercio. Menos 1 al cuadrado, pues que sería 1 sobre 2, un medio. Protegemos esto por acá, con corchetes. Luego esto tenemos menos, abrimos otro corchetico. Por acá, 2 por menos 2, sería menos 4. Por acá, atención, menos 2 al cubo sería menos 8. Menos 8 sobre 3, pues sería menos 8 tercios. Pero con este menos nos queda más 8 tercios de una vez. Y por acá, menos 2 al cuadrado, daría 4 positivo. 4 positivo sobre 2, sería 2. O sea, 4 medios es 2. Y con este menos queda menos 2. Entonces, bueno, repito, tener mucho cuidado. Y sobre todo en la parte donde se operan cantidades negativas, para no cometer ningún error. Voy a revisar hasta ese momento. A ver si vamos bien. Ajá. Menos 4 más 8 tercios menos 2. Sí, vamos bien. Afortunadamente. Entonces, vamos a borrar por acá. Esto ya lo podemos quitar. Esta la vamos a dejar porque ahora con la calculadora es que vamos a probar esa integral. Vamos a ver cómo se resuelve en la calculadora y cómo podemos verificar la solución. Listo. Entonces, vamos a continuar por acá con el desarrollo de esto que nos ha quedado. Tenemos por aquí entonces. A ver. Vamos a quitar paréntesis. Nos queda. Vieron, a quitar corchetes. 2 menos 1 tercio. Menos 1 medio. Ahí está. Sí, esos términos salen como están por acá. El signo menos afecta todos estos números, todas estas cantidades. Sale entonces como más 4. Luego tendremos menos 8 tercios. Y por acá más 2. Listo. Sí, simplemente el signo menos, pues, cambia todos los signos de esos números que tenemos encerrados por los corchetes. Entonces, vamos a borrar aquí. Y entonces, ya entramos a resolver esas operaciones. Veamos los números enteros. Por aquí tenemos 2 sumado con 4, sumado con 2. Eso al final nos daría 2 más 2, 4. Más 4 sería 8. Luego tenemos... Si vamos bien, a ver que no nos vamos a equivocar. Luego tenemos por acá menos 1 tercio y menos 8 tercios. Dos fracciones homógenes con denominador 3. Esto sería menos 1 tercio. Menos 8 tercios sería menos 9 tercios, que equivale a menos 3. Y luego tenemos menos 1 medio. ¿Sí? Esta fracción que pues tiene diferente denominador. Resolvemos 8 menos 3. Nos da 5. Nos queda 5 menos 1 medio. Y resolvemos 5 menos 1 medio. Pues esto lo podemos hacer con carita feliz. Por aquí le colocamos denominador 1. 5 por 2 es 10. Menos 1 por 1 es 1. Por acá 1 por 2 es 2. Nos queda al final 10 menos 1, que es 9. Y sobre 2 pues serían 9 medios. Atención. 9 medios unidades cuadradas. Sí. Esta fracción no se puede simplificar más. 9 medios se puede dejar así. Esto lo podríamos pasar si queremos a decimal. Nos daría como 4,5. ¿No? 4,5 unidades cuadradas. Recordemos que como estamos hallando el área de una región plana, entonces va en unidades cuadradas. Si el eje Y, por ejemplo, estuviera en centímetros, si el eje X en centímetros, pues acá tendríamos un valor para el área en centímetros cuadrados. Pero acá no tenemos ninguna unidad especificada. Entonces lo dejamos simplemente así. Sí, como unidades cuadradas. Y de esa forma ya encontramos el área. El área encerrada. O por esas dos funciones, por esas dos curvas, que equivale a 9 medios o 4,5 unidades cuadradas. Y de esa forma pues terminamos ya lo que nos piden. O hemos encontrado el área encerrada. Hemos hecho ya el ejercicio, como les decía, de forma manual, paso a paso, con todo el detalle, la parte de la gráfica, la parte de la ecuación cuadrática, plantear la integral, resolverla, evaluarla, hasta encontrar el resultado. Ahora vamos a utilizar la tecnología. Sí, vamos a ver cómo estos procedimientos que yo hice acá los podemos verificar justamente con esta calculadora, con la Casio ClassWiz modelo FX 991LX. Vamos entonces a cambiar de cámara para mirar su emulador, sí, el programa, que nos permite observar sus funciones en el computador. Vamos entonces a hacer el cambio. Vamos a cambiar por acá. Entonces, a ver, mientras yo alisto todo acá, entonces cambiamos por aquí. Esperemos que me llegue el retorno. A ver si ustedes están ahí viendo ya en pantalla el emulador de la calculadora. Esperemos a ver que me llegue acá la señal. A ver, a ver, unos segunditos, por favor, mientras me llega acá el retorno, que siempre hay como una demora en la llegada de la señal. Perdón, un momentico. Bueno, eso siempre se demora, pero ya va a llegar la señal. Vean, yo les voy a mostrar que no me ha llegado todavía. No me ha llegado todavía. Ahí ya llegó. Listo, ahora sí ya tenemos retorno. Muy bien. Excelente. Bueno, ya están viendo en pantalla el emulador de la calculadora. Repito, es el programa que nos permite ejecutar en el computador pues todas las funciones de la calculadora Casio ClassWiz del modelo que yo les vengo recomendando. Esta que está aquí, la 991 LAX. Pero recuerden que este modelo, perdón, este emulador también, digamos que contiene las funciones de este otro modelo que es la 570 LAX. Esa que tengo acá, miren. ¿Sí? Son dos calculadoras pues muy, muy parecidas. Yo siempre digo que son como hermanitas, ¿no? Ahí están. Miren, se parecen muchísimo pero la diferencia está en que la 570, esta que tengo aquí, solamente se alimenta con batería mientras que la 991 LAX se alimenta con batería y también tiene alimentación solar. Sí, tiene aquí en la parte superior paneles solares lo cual, digamos que le concede dos formas de alimentación. Entonces, ahí están, miren. Dos calculadoras excelentes con las mismas funciones. Su única diferencia radica en el modo de alimentación. Como les decía, el emulador aquí en la parte superior pues tiene las dos referencias. ¿Sí? Como pueden ver FX 570 barra inclinada 991 LAX. Listo. Entonces, sabemos que si se presiona la función, la tecla menú, vamos a observar en pantalla pues todas las funciones o todos los módulos con los que cuenta esta calculadora pues que es la más completa que existe de la marca Casio en lo que son calculadoras científicas estándar. ¿Sí? O sea, no graficadoras. Esta no es graficadora es científica estándar y por eso les digo que es la más completa que existe por todas las funciones que ofrece. Vamos entonces a ubicarnos aquí, miren, en el módulo número 9 que se llama tabla. ¿Sí? Porque vamos a tomar las dos funciones la función cuadrática y la función lineal. Las vamos a ingresar a la calculadora y entonces vamos a poder hacer la tabla de valores y a su vez observar sus gráficas. Entonces, entramos allí presionando el botón igual. Vamos entonces con la primera función con f de x. Puede ser la función cuadrática ¿Sí? La que tenemos acá en color rojo que dice que es 2 menos x al cuadrado. ¿Sí? Anotamos en pantalla la función tal como la tenemos escrita pues allá en el tablero o en la pizarra 2 menos x al cuadrado. Observen que esta calculadora tiene aquí una tecla exclusiva para la x. ¿Sí? Que es la variable que se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Cuando queremos trabajar ecuaciones o funciones en fin pues ella trae una tecla exclusivamente dedicada a la letra x. Listo. Presionamos igual. Vamos ahora con la siguiente función g de x que sería la función lineal o sea la que dice y igual a x para nosotros sería pues g de x igual a x una función de primer grado. Por cierto esta se llama la función identidad, ¿no? La función idéntica también se conoce como idéntica porque es la que pasa por los puntos digamos menos 2, menos 2 menos 1, menos 1 0, 0 1, 1, 2, 2 o sea es la que atraviesa digamos lo que es el primero y el tercer cuadrante del plano cartesiano por toda la mitad. ¿Sí? Tal como se puede ver acá. Bueno, yo acá utilice escalas diferentes ¿Sí? En el eje y en el eje x pero si se usan escalas iguales se puede observar como esa función atraviesa perfectamente por toda la mitad lo que es el primero y el tercer cuadrante del plano incluso formando ángulos de 45 grados con los ejes ¿Sí? Con el eje x y con el eje y entonces esa es la función idéntica o función identidad presionamos igual y ya podemos entonces entrar a definir los valores de x ¿Sí? O sea precisamente podemos usar los que tenemos allí ¿No? Miren que yo escogí desde menos 3 hasta 3 entonces listo podemos definir como valor inicial para x el menos 3 valor final puede ser el 3 y el paso el paso son los incrementos en x ¿No? Perdón desde que empezamos en menos 3 y vamos avanzando cada cuanto pues se va incrementando x podemos dejar el paso en 1 no hay problema o sea para pasar de menos 3 luego a menos 2 luego a menos 1 luego a 0 y así presionamos igual y ya se nos genera en pantalla las tablas o sea la tabla de valores para las dos funciones o sea aquí vemos entonces en la primera columna los valores de x allí pueden ver desde menos 3 avanzando de 1 en 1 hasta 3 luego en la segunda columna vemos los valores de la primera función los valores de f de x o la función cuadrática y en la otra columna los valores de la segunda función que es la función lineal bueno también podemos ver que justamente a ver veamos aquí en menos 2 aquí está mire cuando x vale menos 2 vemos que los valores de las dos funciones son iguales claro porque es justamente donde se produce este el primer punto de corte o la primera intersección y también vamos a ver lo mismo cuando x vale 1 aquí está mire claro cuando x vale 1 que es acá si la función o sea en ambos casos vale 1 el valor en y vale 1 listo entonces ya tenemos la tabla de valores que fue lo que nosotros hicimos allí en el tablero pues lo hicimos casi que mentalmente para generar los puntos de las dos funciones y poder dibujarlas ahora yo les decía que esa calculadora no grafica pero en cambio lo que sí nos genera lo que sí genera perdón es un código QR con el cual vamos a poder acceder a un sitio web de Casio y poder observar allí las gráficas entonces para generar el código QR debemos presionar el botón Shift y luego el botón de opciones miren que el código QR la función de QR está aquí en color amarillo todo lo que está en color amarillo pues requiere que primero se presione el botón Shift de botón Shift botón de opciones nos aparece el código QR en pantalla observe que aquí en la esquina dice 1 barrita inclinada 1 quiere decir que es el único código QR y digo esto porque en otros ejercicios a veces a veces aparecen varias etapas del código QR si a veces aquí aparece por ejemplo 1 de 3 un ejemplo 1 barrita inclinada 3 quiere decir que hay que seguir presionando el botón igual para que se complete el código QR hasta que aparezca por ejemplo 3 de 3 pero acá nos está apareciendo 1 de 1 quiere decir que es el único y de esa forma ya presionando aquí el código QR bueno en el emulador entonces vamos a acceder al sitio web de Casio ¿cómo se hace si no tengo el emulador? si tengo la calculadora pues en su modelo físico hago todo esto genero el código QR y con el teléfono celular con la aplicación Casio EduMass escaneo el código QR que se me genera en pantalla aquí en la descripción del video les dejo también la información los enlaces para que puedan descargar la aplicación Casio EduMass para su smartphone les garantizo que es una aplicación que ocupa muy poco espacio y que les permite poder escanear ese código QR pues con la cámara de su teléfono y de esa forma acceder al sitio web de Casio que les voy a mostrar a continuación acá lo hago simplemente presionando o dando clic aquí en este código QR que se me ha formado en color blanco presionamos allí y allí se observa entonces ya como les decía tenemos acceso al sitio web de Casio yo voy a hacer aquí un cambio de la cámara para no taparles la gráfica entonces allí está miren se puede ver en pantalla las dos funciones la función f de x que es 2 menos x al cuadrado la función cuadrática o de segundo grado y aquí abajo la función g de x igual a x si la recta o la función idéntica o función identidad y más abajito allí está mire se ve la gráfica si tenemos la gráfica incluso bueno casualmente con los mismos dos colores que yo utilicé allá si la parábola la dibujé o la pinté en color rojo y la recta la hice en color azul y se observan entonces los dos puntos de intersección aquí ocurre el primer punto de intersección justamente cuando x vale menos 2 aquí lo podemos ver abajo y también el otro punto de intersección aquí que es cuando x vale 1 podemos dar clic aquí en el zoom para ver la gráfica más de cerca allí podemos ver entonces este sería el origen de coordenadas aquí tenemos el eje de las x por aquí tenemos el eje y el eje vertical y vemos entonces allí en pantalla lo que son las dos gráficas esto lo podemos incluso mover con la rodita del mouse podemos acercar alejar bueno ahí tenemos diferentes posibilidades para manipular por así decirlo la escala y poder ver las gráficas en la zona que nos interesa aquí está lo que yo les digo de la aplicación casio edumas que es gratis que la pueden descargar fácilmente para su smartphone y como les digo con la aplicación pueden escanear el código QR que se genera en la pantalla de la calculadora así como se está observando en esta gráfica el código QR queda aquí en toda la pantalla en el centro de la pantalla y con la aplicación casio edumas y con la cámara de su teléfono se hace el escaneo de ese código QR para poder acceder a este sitio web internacional de casio que es el que nos muestra más información del ejercicio listo entonces ahora sí vamos a regresar por acá vamos a regresar lo que es el emulador allí está voy a cambiar de nuevo la cámara para no tapar las teclas de la calculadora y vamos ahora a mostrarles cómo con la calculadora puedo verificar la integral que realizamos si la integral definida que es la que nos permite finalmente conocer el valor del área encerrada por las dos funciones vamos a cerrar aquí esto vamos a limpiar la pantalla vamos entonces a presionar el botón menú y nos movemos en la pantalla de la calculadora a lo que es el módulo número 1 si el módulo calcular presionamos igual y entonces de esa forma ya vamos a introducir o vamos a escribir en pantalla lo que es la integral definida si la que nosotros creamos la que construimos allá para poder al final determinar el valor del área encerrada tenemos aquí una tecla entonces para las integrales esa que aparece aquí entonces presionamos ese botón y allí nos aparece mire bueno en primera instancia nos piden escribir lo que es la función integrando si la que se va a integrar entonces abrimos paréntesis comenzamos con 2 lo que está escrito allá 2 menos x al cuadrado x al cuadrado y esto menos x allí está cerramos el paréntesis o sea al final claro cuando les expliqué lo de función superior menos función inferior recordemos que la superior es en ese caso es la curva la función cuadrática la parábola que es 2 menos x al cuadrado y esto menos la función inferior que es la función lineal o la línea recta que era y igual a x aquí está la x luego corremos con este botón o sea los botones del navegador corremos a la derecha el cursor estaba aquí se nos sitúa ahora en este lugar o sea en lo que es el límite inferior de la integral que es menos 2 entonces botón del signo negativo presionamos el 2 y luego nos movemos arriba bueno corremos aquí más bien con el botón del navegador siempre moviéndolo como hacia la derecha y aquí él se sitúa ahora en el cuadrito correspondiente al límite superior que en este caso es 1 entonces ya tenemos miren la integral escrita en pantalla allí en la calculadora presionamos el botón igual y nos aparece el resultado 9 medios este que nos había dado por acá cuando hicimos todo el proceso aritmético manualmente con los fraccionarios con los enteros si queremos verlo en forma decimal pues simplemente presionamos este botón la tecla SD que es la que nos permite pasar de la forma estándar a la forma decimal y viceversa allí está 4,5 recordemos que esta calculadora este modelo de calculadora nos muestra como marca decimal o como separador decimal a la coma si no utiliza el punto sino la coma si porque pues es un modelo pensado para América Latina si donde por lo general se utiliza la coma como separador decimal o marca decimal entonces bueno ya saben con este botón paso de una forma a la otra de la forma decimal a la forma estándar y viceversa y listo de esta forma vemos que hemos verificado todo lo que hicimos allá ¿no? lo que hicimos a mano con regla dibujando luego construyendo la integral resolviéndola evaluando sus límites de integración haciendo la parte aritmética bueno todo eso al final lo podemos verificar utilizando la tecnología y en este caso la calculadora científica estándar Casio Class UIS modelo FX991LX repito mi recomendada para el colegio y la universidad vamos entonces a hacer el cambio de cámara de nuevo vamos a pasar por acá pero en un momentico a ver yo veo que que se nos esté viendo por acá ya la otra cámara que me vean por acá y de esta forma entonces vamos a cerrar ya la clase con el sonido de la campanita si la que nos da el final de la explicación se acabó la clase hicimos todo lo que nos pedían encontrar el área encerrada por estas dos funciones aquí está el procedimiento que hicimos de forma manual paso a paso y luego pues hemos utilizado la calculadora si el modelo Casio Class UIS la calculadora Casio Class UIS modelo FX991LX ya saben la mejor calculadora que existe en estos momentos en la línea de calculadoras científicas estándar para el colegio y la universidad voy a leer entonces ya con ustedes me quedo unos minuticos viendo por acá sus mensajes en el chat para ver si hay algún comentario alguna pregunta con mucho gusto la podemos revisar acá y pues ya para ir dando cierre a la transmisión vamos a ver entonces a ver quienes están por aquí todavía por acá saludamos a Juan Carlos Zuni Arotaipe dice buenas noches interesante el tema de hoy muchas gracias Juan Carlos gracias Franco Pomari perdón por tu mensaje por apreciar mi trabajo Cristian Orlando Cristian Orlando muchas gracias por tu mensaje saludosa Del Forest 101 Telmo Miguel Espada Oporto dice muchas gracias profe Julio un abrazo desde La Paz Bolivia siga adelante y bendiciones muchísimas gracias estimado Telmo también para usted un saludo especial desde Colombia abrazo de vuelta y gracias por estar siempre acompañando mi trabajo y las transmisiones dice por acá Bolodimir hoy tuvimos una función par y otra impar tiene toda la razón la función cuadrática esta que tenemos acá es una función par muy bien esta es una función par porque presenta simetría con lo que es el eje Y o sea tiene simetría con respecto al eje Y y una función impar que es la recta exactamente Y igual a X es una función impar esto tiene que ver con que si cambiamos X por menos X en el caso de la función par si se cambia X por menos X la función se conserva eso es lo que distingue las funciones pares y en la función impar es que si cambiamos X por menos X se obtiene el negativo de la función original o sea si yo tengo si yo cambio X por menos X nos queda Y igual a menos X o sea el negativo de la función inicial eso es lo que caracteriza una función impar voy a escribirlo por acá mejor para que quede más claro en la función par se cumple que F de menos X es igual a F de X esa es la característica y la función impar se cumple es que F de menos X es igual al negativo de la función original esa es la condición que se debe cumplir para las funciones pares impares Volodymyr tiene toda la razón bueno excelente aporte ya mirándolo desde el punto de vista de las funciones de esas características de las funciones Miguel Moreno muchas gracias por tu mensaje Heiner Bosa también muy amable gracias Michael B llegó tarde bueno tranquilo el video queda grabado ahora que yo termine la transmisión lo puedes volver a mirar Danilo Osman muchas gracias por tu mensaje Danilo Osman con de saludo especial allá en Bolivia también saludamos a The Dark Flame Master buena tarde dice David Flores Chávez dice que grado de dificultad tiene el ejercicio digamos que a ver este ejercicio complementa la serie de videos que tienen que ver con esto de área entre curvas de hecho por eso lo he titulado como ejercicio número 2 digamos que está clasificado dentro de los que no son tan complicados si porque bueno tenemos allí la intersección de una curva una parábola con una recta más adelante o sea en la secuencia de videos que tengo de este tema pues yo muestro como por ejemplo se intersectan dos parábolas o de pronto como ya hay que utilizar la calculadora para buscar los puntos de intersección de funciones digamos que cuya cuya igualación no nos produce una ecuación fácil de resolver si de pronto una función exponencial con una cuadrática en fin se pueden dar múltiples casos pero bueno al final es para entender el concepto o sea lo importante es uno captar la esencia del tema entender que son dos líneas en el plano cartesiano dos funciones que en algún momento se van a tocar entre sí como en este caso se tocan aquí se tocan acá forman una región encerrada y esa región pues nos piden determinar su valor esto también muy importante más adelante ya para el tema de cálculo de varias variables por ejemplo para poder entender volúmenes de regiones limitadas por una región plana entonces bueno allí se aplica todos estos conceptos de áreas encerradas entre curvas bueno sigo por acá leyendo Carlos Alejandro Hurtado muchas gracias por tu mensaje muy amable me alegra saber que mi trabajo pues es útil para ti por acá a ver por acá a ver desde Calama Chile dice gran clase magistral profesor muy amable Alejandro de Lau muy amable gracias Víctor Daniel Calderón dice mañana tengo examen bueno muchísimos éxitos Víctor que tengas éxito por acá me está pidiendo Bernhard Golschis un ejercicio de límites de multivariable por definición creo que ya lo había dicho en otra ocasión esto será más adelante porque ya tengo una programación de videos por lo pronto te sugiero revisar otros canales donde seguramente ya tengan ejercicios hechos pero la verdad esto no está todavía en mis planes tengo ya un contenido preparado para las próximas transmisiones y los próximos videos y pues no tengo dentro de esa programación los videos de límites de funciones en varias variables por definición allí te espero que me sepas comprender creo que ya lo había dicho en la anterior transmisión que puedes buscar en otros canales o bueno finalmente en los textos de matemáticas con seguridad allí vas a encontrar ejercicios ya resueltos de ese tema en los ejemplos para poder captar mejor de qué se trata esto de los límites de funciones de varias variables bueno ya últimos mensajes para irnos Javier Landines muchas gracias ah bueno pregunta que si es necesario saber factorizar a la perfección para resolver yo diría que sí la factorización es una herramienta es un tema que se ve por allá en álgebra pero que en cualquier momento nos puede sacar de apuros como en este caso como les mostré para poder resolver una ecuación cuadrática por ejemplo la factorización se convierte en un camino muy fácil para encontrar las soluciones de una ecuación o sea yo insisto en que todos esos temas básicos del álgebra por ejemplo o incluso de la aritmética lo que pasó acá cuando operamos enteros fracciones carita feliz todas esas cosas pues no se pueden olvidar porque cuando estamos en instancias como en el lo que es cálculo cálculo de una variable ya digamos un nivel pues universitario pues allí entran en juego múltiples conceptos que se vieron antes de aritmética de álgebra bueno a veces de geometría en fin muchos conceptos que entran allí en juego y cualquiera de ellos pues nos va permitiendo resolver la situación entonces por eso si mi insistencia en que los temas de factorización son súper importantes los casos hay que conocerlos saberlos diferenciar y sobre todo pues saber aplicarlos para que nos den la mano en determinadas situaciones listo buenas noches profe por acá ve a Yelen dice buenas noches muchas gracias por sus clases son de mucha ayuda puede cargar videos de un ejemplo cuando se invierte regla de barro y una integral desde infinito a cero para campo eléctrico bueno la verdad de esa parte no tengo conocimiento allí me disculpan yo pues soy muy franco diciendo que sé que no sé entonces o bueno o con qué me puedo comprometer realmente sobre eso que me está comentando allí pues no tengo conocimiento entonces pues la verdad es que me disculpo porque no no podrías dar respuesta a la pregunta exactamente tocará revisar los libros recuerden muchachos a ver está YouTube por supuesto acá tenemos un una cantidad enorme de contenido de videos que estamos haciendo allí los colegas de YouTubers siempre insisto en eso en que aprovechen al máximo todo este contenido pero recuerden que los libros siguen existiendo y bueno ahí se consiguen también muchos libros en formato digital pero si los tienen en físico en su biblioteca o tienen acceso a libros de matemáticas que son clásicos que nos han sacado de apuros que nos han dado la mano durante tanto tiempo pues ellos siguen existiendo claro y es información valiosa que está allí que hay que aprovechar si bueno un libro por fortuna no requiere batería como si toca con un celular entonces lo puedes manipular también a tu gusto a tu antojo de allí pues sacar una cantidad también importantísima de ejercicios para practicar para ejercitar para ganar seguridad con todos estos temas no o sea para ponerse una prueba incluso bueno si realmente hemos aprendido entonces bueno los libros repito siguen existiendo creo que no se han extinguido y están a nuestro servicio entonces bueno a ver hay que tomarlos hay que buscar allí y tratar de aprovechar esa información como se hacía entonces antes cuando no existía internet piensen en eso antes que no existía nada de esta maravilla no existía esto no existía un computador no existía youtube no existía como consultar así en tiempo veloz cualquier información tocaba ir a los libros y tomar uno por uno y empezar a buscar y de esa forma uno lograba resolver la situación entonces repito ese modo de acceder a la información pues todavía existe o sea eso no podemos declarar eso como que como si ya no sirviera no todavía es sumamente útil ir a los libros y con toda seguridad van a encontrar allí información súper valiosa para complementar todo lo que están viendo bueno dice acá Bastián Ignacio hay personas que son muy audiovisual literalmente depende mucho de los libros que uno busca o tiene claro bueno al final son estilos de aprendizaje pero repito piensen como hacía como hacía yo inclusive si en mi época de estudiante de colegio de la universidad a mí no me tocó en esa época la existencia de internet por ejemplo no existía entonces bueno me tocaba defenderme con libros si en la biblioteca o libros que de pronto uno podía adquirir en la misma universidad publicaciones que hacían en la universidad los profesores hacían publicaciones o libros que uno heredaba de compañeros o sea de ayer aquí no se defendía con toda esa información hoy día pues ustedes son muy afortunados en contar con esa información en tiempo así o sea en tiempo fugaz tienen una gran cantidad de información a su disposición entonces creo que es su deber aprovecharla ah mira dice Bastián Ignacio sí 2005 empezó a funcionar YouTube creado por alumnos de Estados Unidos bueno ahí un dato yo me gradué por ejemplo en el año 1996 o sea casi como 9 años antes de la aparición de YouTube o sea a mí no me tocó nada de esto estudiaba era con los libros gracias por su mensaje Luis Omar Castro muy gentil fuerte abrazo también de vuelta allá en México muy amable gracias al amigo Luis Omar Castro Carriedo listo ya con esto entonces les agradezco por sus mensajes bueno acá tuvimos oportunidad de compartir algunos consejitos algunos algunos temas de eso se trata este último espacio del video poder dialogar un poquito con ustedes de acuerdo con lo que me van escribiendo por acá les agradezco por utilizar correctamente el espacio del chat gracias a mis moderadores gracias por hacer presencia allí y ayudarme pues a regular lo que pasa en este espacio muy amables Don Hollow gracias por por tu gestión allí también a David Flores también que por allí lo vi conectado desde Ecuador muchas gracias bueno para todos les mando un abrazo enorme recuerden por favor suscribirse al canal activar la campana de notificaciones para que no se pierdan las novedades los nuevos videos o cuando yo invito alguna transmisión en directo vienen muchas más entonces para que estén pendientes les invito también a que me sigan en mis redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram como arroba Julio Profenet así me encuentran y recuerden también seguir las redes sociales de Casio Calculadoras Colombia aquí en la descripción les dejo toda la información sus cuentas en Facebook en Twitter en Instagram para Casio Calculadoras Colombia donde pueden encontrar toda la información de este modelo en especial la Casio Class Swiss modelo FX 991LX y recomendada para el colegio y la universidad recuerden que este video se ha realizado gracias al apoyo de la marca Casio representada en Colombia por la marca perdón por la empresa Grupo Stature de la ciudad de Medellín en la descripción del video les dejo también la página oficial de Casio en Colombia donde pueden encontrar todos los productos Casio como calculadoras también los relojes y en fin todos los productos de excelente calidad que ofrece la marca Casio y también recuerden que pueden encontrar estas calculadoras aquí en la ciudad de Cali en el almacén .5 esto es en el centro comercial San Andresito en el centro de la ciudad aquí en la descripción del video les dejo toda la información del almacén .5 local 123 en el centro comercial San Andresito allí les dejo la dirección el teléfono celular todo para que lleguen allá y puedan encontrar sus calculadoras científicas estándar Casio Class Swiss especialmente esta la más completa que ofrece la marca Casio para estudiantes de secundaria y universidad muchísimas gracias a todos por su amable compañía por estar aquí presentes en esta noche de miércoles 25 de mayo de 2022 nos vemos en la próxima oportunidad que tengan feliz noche y recuerden suscribirse para que no se pierdan las novedades un abrazo grande para todos y muchísimas gracias por haberme acompañado hasta la próxima gracias por ver el video